Nosotros tenemos la capacidad de auto-observarnos y en esa auto-observación que cada vez se hace más profunda vamos viendo esas partes que tenemos, yo digo, esa energía como programada en nosotros. Es como si internamente a lo largo de muchos años de nuestra vida vamos tomando energías del ambiente y las vamos haciendo nuestras y nos vamos olvidando de ese ser que éramos cuando llegamos acá, ¿no? Vamos perdiendo algo de esa conexión con algo que éramos antes de llegar acá y el proceso que terminamos descubriendo en algún momento es que necesitamos volver a esa esencia que vino acá. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo volvemos? Porque cuando nosotros ya estamos acá en la tierra y por eso digo que me sirvieron mucho las vacaciones porque en un momento estaba meditando frente al mar, ¿no? y me vino como una visión muy clara del espíritu, ¿no? Y digamos de lo que implica una energía tan grande como un espíritu, ¿no? Imagínense, un espíritu es como un sol de tamaño energético que, digamos, baja a un cuerpo físico o yo diría a varios, ¿no? No es a uno solo, pero algo que es tan grande como entra en un solo cuerpo, ¿no? Y mientras meditaba pensaba, digo, claro, si nosotros pudiéramos comprender que, digamos, absorbemos la información aquí de que somos solo un cuerpo físico y desconocemos en realidad todo eso con lo que estamos conectados energéticamente claro, lo que nos queda es el poquito que pudo llegarnos acá a nivel materia, ¿no? Y que con los años se fue manifestando de acuerdo a los programas que nos dieron exactos, es que somos parte del todo y además yo pensaba, digo, ¿no? Viene esta energía espiritual que baja tan grande, tan grande no, 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 se me ven las manos, pero estoy tan grande y tiene que ir ajustándose a la energía del alma que ya tiene un tamaño menor y luego a la energía de un cuerpo físico que está acá no entra todo ese espíritu y pensaba en cuántas personas estará conectando ese mismo espíritu, ¿no? Que nosotros creemos que somos nosotros solos en este mundo y en realidad nuestro ser espiritual nos está conectando con familias de almas enteras ¿se entiende? Entonces, ¿qué es iluminarnos? en todo este proceso es volver a entender que somos mucha más luz de la que podemos ver en nosotros ¿sí? Generalmente aquí en la Tierra nosotros hemos adquirido una forma que es la personalidad unas características de cómo actuamos de qué pensamos de qué cosas le tenemos miedo a qué cosas no vamos aprendiendo a medida que vamos evolucionando hola Sole hola Jennifer hola María ¿cómo están? Entonces a medida que nosotros vamos haciendo esta incorporación de información y armando una personalidad vamos dejando de lado toda la energía del espíritu que no pudo entrar en esa personalidad que digamos no le dimos permiso porque nos programamos de cierta forma ¿sí? nos dijeron que había que hacer ciertas cosas no importa porque todos nos dijeron algo distinto pero incorporamos solo eso ¿qué? ¿qué es para mí iluminar? es cuando nosotros nos pasan cosas que no nos gusta o que no le gusta nuestra personalidad una de las capacidades que nosotros tenemos es hacer un proceso interno de autoaceptación de que eso está bien de alguna forma y es muy difícil aceptar a veces cuando nos pasan cosas muy difíciles aceptar que es porque hay otra cosa más hay un aprendizaje detrás de cualquier experiencia mala que vivimos para mí iluminar es eso es encontrar esa energía que digamos se programó en nuestro campo que nos dice que algo que nos pasa es es malo y permitirnos sentir eso malo y transmutarlo y cuando hacemos este ejercicio de transformar eso malo en algo bueno eso malo es luz y nos damos cuenta que en realidad lo que pasó fue que nos llevó por un camino por el que nunca hubiéramos ido si no hubiéramos vivido esa experiencia ¿sí? entonces para mí es ese camino donde uno sistemáticamente cuando entra en un proceso donde vive alguna experiencia muy difícil o muy dolorosa elige seguir por ese camino para transformarse para hacer los cambios que tiene que hacer y permitirle al espíritu bajar más luz a uno mismo por eso es iluminación porque cuando nosotros dejamos de pensar que somos cuerpo físico y empezamos a identificar todos los campos de nuestro ser vamos dándonos luz porque a donde no entraba luz de repente empieza a entrar luz y a veces esa misma luz que entra duele si quiero me toco el alma a ver si yo creo que el alma es en otro en otro video voy a hablar del alma para mí el alma es como una energía que está entre el espíritu que es un nivel como más alto y es todo luz a la experiencia del ser que viene como de alguna manera viviendo una y otra vida aquí en la tierra o en otros lugares si es que creen ¿sí? y que de alguna manera también tenemos que trabajar en esa sanación de esa alma si hay algo que no trascendió no sé si vos lo interpretás igual yo tengo esa bueno así me lo explicaron mis guías ¿sí? porque para mí era mucho más fácil conectar con mi energía espiritual que terminar de comprender el camino que tuvo mi alma que fui viendo a medida que yo iba haciendo mi proceso de sanación iba viendo por dónde había transitado y también energías de otras personas que estaban conectadas con mi alma no sé si digo cada uno tiene como su propia forma de experimentarlo pero eso mismo que a mí me explicaron mis guías yo generalmente suelo ir buscando la información porque primero me llega la información y bueno tiene sentido y después la busco a ver quién habló de esto y siempre hay cierta correspondencia entre esa información que me dan y lo que encuentro es muy interesante esa es mi experimentación no sé si digamos todos lo experimentan igual si yo comparto desde mi forma de haberlo sentido si nuestra alma es un ser que digamos se fue desarrollando también si pero la energía espiritual está como está iluminando nuestra alma básicamente y es ella la que nos va dando los mensajes de para dónde quiere ir y es un poquito así como funciona yo la siento al alma como como mi amiga así la vivo en este momento me va como guiando bueno gracias así que que es iluminar iluminar es justamente hacer el trabajo de sanación para mí si hay un punto donde esto se termina hay quienes dicen que uno toda la vida sana hay quienes se han iluminado así que yo creo que depende de cada alma y digamos el camino que vino a hacer en la tierra en este momento en particular no creo que haya una sola respuesta y única para las cosas y ustedes siempre busquen la que a ustedes les resuene más pero siempre es un proceso de liberación la iluminación siempre es una forma de liberarnos de algo hola Carla una forma de soltar esas energías que nosotros creemos que son oscuras si y también a veces es aceptar y para mi se fue un gran aprendizaje aceptar que esa oscuridad nos viene a mostrar nuestra luz que siempre que nosotros nos encontramos con una situación que puede llegar a ser conflictiva si nos viene a mostrar la forma en la que nosotros vamos a encarar ese conflicto desde la sabiduría de nuestra alma justamente porque nuestra alma es única entonces es la sabiduría de tu propia alma la que decide de qué manera encarar una situación y responder y siempre todo lo que llega es perfecto para el momento que llega bien yo ayer estaba saliendo del edificio donde estaba a la mañana yo salía muy zen me iba a ir a meditar a la playa entonces que sucede vos salís y no la puerta no está contra la la calle contra la vereda sino que hay un espacio si yo bajé unas escaleras y apenas pongo mi pie en el piso alguien me lleva así por delante la señora venía muy apurada y me lleva por delante y yo la miro me asusté porque primero que nada apenas hice así yo no la podía ver porque pasó demasiado rápido me empezó a retar como nena no mirás no sé qué y yo me quedé mirándola y a mí me sirvió en ese momento yo vengo tan zen y esta señora venía con una tromba y me pasó por encima este y entonces la frené ¿no? la frené y la invité fuertemente a que se diera cuenta que ella me había llevado por delante ¿no? y ¿por qué hice esto? porque vos decís bueno no podría haber sido sed me disculpo yo sí yo me puedo disculpar pero si el otro no se da cuenta de lo que está haciendo también tiene que aprender ¿sí? o nosotros tenemos que aprender a marcar el límite entonces la luz es en nosotros y es en el aprendizaje que tenemos yo habitualmente si me hubiera pasado a mí yo en lugar de retar a la persona lo que hubiera hecho es ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿te pasó algo? mil disculpas ¿está apurada? eso hubiera sido mi reacción ¿no? poniéndome del otro lado digo ¿me está diciendo esto? ¿está bien? le digo ¿pero te diste cuenta que yo no vi? que no puedo ver desde este o sea mirá observaste la situación si yo venía apurada bueno entonces date cuenta venías apurada ¿y por qué doy este ejemplo? porque en general para todos nosotros es más fácil ver el error en el otro que verlo en nosotros yo después me fui reflexionando sobre qué me había pasado a mí con la situación y limpiando la situación ¿sí? sanándola pero a veces es me llamaba la atención cómo los humanos ¿no? en la vida cotidiana tendemos a hacer esto ¿no? a echarle la culpa al otro incluso de los errores que nosotros mismos cometemos ni siquiera está analizando cuándo tenés qué parte de la responsabilidad yo venía muy tranquila y no la vi ¿sí? pero para mí es difícil verla la persona que viene de frente ¿sí? como con los autos entonces ¿qué sucede? los invito a reflexionar sobre lo que a ustedes les pasa incluso si no lo podés hacer en el momento porque no te salió cuando vos estás frente al problema permitite hacerlo después y no importa cómo reaccionaste en el momento no importa porque cada uno tiene su forma de reaccionar que tiene que ver con un programa aprendido lo importante es que empieces a mirar cuál es tu parte ¿sí? por ahí yo venía distraída esa es mi parte pero ¿cuál es la parte de cada uno? porque entonces dejamos ¿sí? de culpar al otro y empezamos a hacernos cargo decimos bueno la próxima vez voy a mirar antes de salir o del otro lado me voy a hacer cargo mínimamente ¿no? entonces ¿cómo nosotros en lo cotidiano podemos iluminar pequeñas situaciones? ¿cómo podemos trabajar en limpiar esas situaciones energéticamente para que no quede una energía que después nos perjudica porque nos quedamos regulando sobre la situación desde un lugar negativo ¿sí? y encima echándole la culpa al otro ¿no? porque no estuve tres horas pensando en esta persona ¿sí? dije bueno esto pasó accioné en el momento de cierta manera y reflexioné limpié y el tema se terminó ahí ¿sí? si no nos quedamos regulando si a vos con algo te quedas regulando bueno hay un proceso de sanación que hacer porque algo nos está mostrando que tiene que ver con nosotros ¿sí? en cada situación que vivimos incluso en las más chiquititas hay una experiencia para iluminarnos por eso hay una experiencia así de estas que vos decís esto nos pasa todo el tiempo porque vos te chocás te cae algo te olvidás las llaves o algo te pasa eso que vivís que es muy chiquitito te está mostrando un patrón que tenés en todo ¿sí? entonces cuando uno lo empieza a ver en chiquitito puede ir modificando esos pequeños actos y cambiando la actitud para resolver energéticamente los más grandes ¿sí? y también obviamente podemos como hago yo mover la energía sanar la situación y hacer un análisis interno de por qué está viniendo esta situación cuando para nosotros es importante verla en ese momento ¿no? porque por algo está viniendo una energía bueno algunas cuestiones del chakra corona porque así vamos a la meditación ¿quieren meditar? algunas cuestiones importantes una es lema de nuestro chakra corona vive en el momento presente por eso quedarnos conectados con historias del pasado que después nos llevan a la queja es no estar en el presente después de que limpiarlo es en el presente para mí ¿no? yo todo lo limpio en el presente entonces ya sé que si bien me han quedado experiencias del pasado de otros pasados muy lejanos ¿sí? lo que me sucede en el presente lo sano en el presente y eso digamos es muy poderoso porque uno cada vez más se va conectando internamente con el momento del ahora ¿no? lema de este chakra y la clave exacto vivir el ahora es la clave de nuestro chakra corona y de nuestro espíritu es no te preocupes más por el futuro porque no estás en el futuro dejá el pasado porque el pasado ya fue ¿sí? y tu momento es este y cuando vivimos en este presente nos hacemos ricos ¿sí? porque no nos falta nada en el presente en cambio cuando empezamos a proyectarnos empezamos a tener miedo de lo que puede pasar ¿sí? o cuando nos vamos al pasado nos quedamos enganchados con situaciones que ya pasaron exacto y a mí digamos me encantan estas experiencias cuando nosotros meditamos acá porque es imposible para mí estar en otro lado ¿no? yo soy muy mental entonces muchas veces estoy calculando y esto y aquello pero en los momentos en el que uno está conectado con su pasión y nosotros se vamos a ir a traer esta energía porque la luna llena ¿sí? también nos conecta con la energía de la pasión que hay en nosotros no estás en otro lugar no estás pensando en otra cosa estás acá ¿sí? y es esto y ahora a mí me toca hablar y ustedes están compartiendo conmigo conmigo y experimentando bueno estos mensajes que yo nunca sé bien qué voy a decir siempre les digo pues la verdad es que organizo la meditación pero nunca sé realmente qué va a surgir y muchas veces me sorprende y me gusta sorprenderme hola Adri hola Martín ¿sí? así que bueno sobre todo quería dejar estos nada este compartir un poquito de el proceso que todos hacemos para darnos luz ¿sí? y también agradecerles como lo agradecía en el posteo que ustedes estén trabajando porque cada persona que trabaja en liberar las energías que lo están bloqueando es de alguna forma parte de ese mismo espíritu entonces cada vez somos más los que bajamos la energía espiritual ¿sí? y nos permitimos ser seres espirituales acá ¿sí? no solo materiales y que está fantástico somos un cuerpo pero no somos solo eso entonces la luz nos viene a recordar que tenemos mucho más para bajar ¿sí? y entonces cuando nos quedamos en esos momentos donde decimos ¿y ahora qué hago? hay más luz ¿sí? hay más luz bueno vamos a meditar ¿quieren? hola Carloncha vamos a meditar así que vamos a empezar invocando ¿sí? los invito a ir respirando bajando un poquito yo voy a hacer hoy un poquito de sanación también porque como vamos a liberar alguna energía que esté bloqueando este chakra el chakra corona voy a hacer un poquito de sanación para los que les interese es autosanación ustedes saben que yo trabajo con he creado esta técnica para que ustedes tengan la autonomía de siempre de elegir qué liberar o si liberar o no entonces vamos bajando respiren inhalen y exhalen vamos dejando que la energía se aquiete y vamos a invocar al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestra alma y como hoy vamos a trabajar con un chakra el chakra más elevado de nuestro cuerpo físico voy a llamar a los poderes luminosos de Dios vamos a conectar con la energía más alta si vos lo llamas universo si lo llamas la fuente es Dios si como como lo quieras nombrar pero vamos a conectar y vamos a pedir por estas energías las más elevadas después ir sintiendo mucha mucha paz a medida que esta energía va conectando con nosotros porque es como que va bajando muy lentamente yo estoy sintiendo como que abre el canal hacia la conexión con nuestra tierra imagínate ahí vamos a elevarnos así que vamos a ir al centro de la madre tierra vamos a conectar con el corazón de la madre tierra te podés imaginar ahí en el centro del corazón de la madre tierra totalmente conectado con ese corazón y desde aquí vamos a activar nuestra supra conciencia de autosanación todos podemos autosanarnos todos tenemos la capacidad de autosanarnos a todos los niveles incluso a nivel celular tu ser superior lo sabe y desde aquí seguimos en el centro de la tierra recibiendo el amor de esta energía que nos dio la vida material en conexión con nuestros padres por supuesto y desde este corazón nos abrimos a observar tanto la luz que hay en la tierra como la oscuridad que hay en la tierra desde el amor por supuesto y siempre conectados desde el corazón y vamos a ir subiendo por nuestros chakras y vamos a ver si en nuestro chakra raíz hay alguna energía que lo esté bloqueando vamos a pedir luz y lo vamos a liberar y a expandir puede que sientas como este chakra empieza a girar y a limpiar vamos a seguir subiendo y vamos a hacer lo mismo con el chakra sexual o sacro vamos a sentir este centro y si vemos alguna energía densa oscura lo vamos a liberar le vamos a dar luz y a expandir vamos a seguir subiendo a nuestro plexo solar vamos a observar nuestro plexo solar o a sentirlo vamos a sentirse alguna energía que está bloqueando la vamos a liberar y a expandir este centro recuerden que aquí tenemos las emociones inferiores entonces todo lo que es enojo se activa mucho en este centro entonces permitamos que estas energías salgan siempre de la forma más positiva y sanadora vamos a seguir subiendo a nuestro corazón vamos a sentir el chakra del corazón si vamos a sentirse alguna energía de tristeza de pesar si es así la vamos a ir soltando vamos a liberarnos le vamos a dar luz y permitimos la expansión del chakra del corazón pueden siempre ir respirando para liberar energías van a expirar y para limpiar y traer luz inspiran y así sucesivamente podemos trabajar también la limpieza energética vamos a subir a nuestro chakra garganta nuestro centro de la volumbridad superior vamos a ver cómo cómo está nuestro chakra garganta vamos a ver las energías pesadas que puede haber en este chakra las podemos sentir podemos sentir pinchacitos dolores esto lo liberamos traemos luz y expandimos vamos a ir a nuestro chakra asna vamos a ver si hay algún bloqueo en nuestra visión en nuestra interpretación nuestras capacidades intelectuales apegos a la tecnología por ejemplo puede haber mucho bloqueo mental mucha información así que vamos a permitir que todo esto salga de nuestro campo dándole mucha luz lo liberamos y expandimos nuestra mente vamos a la corona que vamos a trabajar con ella así que ahora solamente vamos a dejar que cualquier energía muy densa que que haya nuestra corona se libere vamos a volver a ella le damos luz y vamos a sentir como con esta luz se abre un canal que va al centro de la fuente del universo adiós si nosotros aquí tenemos el antakarana entonces la luz va subiendo a través de nuestro chakra corona hacia la fuente y ahí conectamos energía desde la tierra hasta la fuente estamos totalmente conectados sentimos como va bajando la luz aún más de lo que ya veníamos recibiendo recuerden que estábamos conectados con los poderes de la fuente de Dios y ahora empezamos a sentir nuestro chakra corona como lo sienten sienten que es un centro que tienen liberado hay alguna molestia alguna incomodidad en toda esta zona sentilo también si cerrás los ojos podés observarlo qué color lo ves si nosotros podemos observar la energía con los ojos cerrados o los colores entonces podés observar qué ves si te aparecen imágenes símbolos observa lo ves luminoso ves que hay algún punto de oscuridad algún conflicto interno que te está mostrando este centro ten en cuenta que vamos a hacer un trabajo de liberación de alguna energía que pueda estar bloqueando o impidiendo que conectemos espiritualmente seguí observándolo sea lo que sea lo que estás observando o recibiendo como información desde este nivel de tu chakra más elevado en conexión con tu alma que es realmente importante para vos cuáles son esas cosas que para vos son imprescindibles y no estoy hablando necesariamente de objetos estoy hablando de valoraciones y escucha tu esencia o mirá que te muestra que es importante generalmente solemos ante cualquier situación conflictiva engancharnos en el conflicto y cuando conectamos con nuestra esencia nuestra esencia nos muestra que es importante para nosotros y desde esta energía soltamos la energía de conflicto entonces podemos actuar desde lo que es importante para nosotros para nuestro espíritu si identificaste que hay algo que necesitas sanar lo que querés sanar yo voy en este momento a limpiar esa energía si me dice que hay algo para sanar me está diciendo que sí estoy aquí con cristales sanando y vamos a permitirle que limpie la energía del péndulo lo que estás necesitando sanar o liberar vos permití date permiso para soltar toda energía que necesites soltar generalmente cuando respiramos la energía se mueve más rápido así que respirá y anda liberando esa energía que está bloqueando tu chakra corona sienten la diferencia una diferencia enorme ya está bueno que estamos haciendo estamos soltando la idea de que algo debiera ser de cierta forma muchas veces cuando miramos experiencias que nos tocan vivir juzgamos esa experiencia como que no debió ser así porque pensamos que podría haber habido un camino mejor nos pasa a todos aquí y cuando liberamos nuestra nuestro centro de la corona lo que incorporamos justamente es un nivel de aceptación tal vez podría haber pasado algo peor era la elección que de alguna manera hizo mi espíritu y a veces es muy complicado entender yo he vivido situaciones muy difíciles y entiendo que no siempre es fácil de entender no te pido que entiendas cosas que no se pueden entender pero sí que trasciendas el alma necesita que cuando nosotros vivimos experiencias difíciles o dolorosas podamos atravesarlas cuando soltamos estos bloqueos nos permitimos reconocer el poder que tenemos atravesando incluso lo más difícil esto es lo que está integrando tu chakra corona en este momento es pura luz que está entrando bueno como se sintieron estuvo fuerte pero linda yo sentí mucha energía de paz sentí la liberación y una expansión estoy sintiendo mucha expansión en este centro en este momento estoy sintiendo que esto está expandiendo aún más así que es una liberación que pueden hacer cuando necesiten de alguna manera soltar esos conflictos que son casi de la existencia ¿no? de ¿por qué me pasa esto? es muy difícil para mí bueno en esos momentos es porque estamos necesitando por ahí escuchar a nuestro espíritu y es ese espíritu el que nos ayuda a hacernos más fuertes en las situaciones más difíciles ¿sí? bueno toda linda voy a agradecer al ser supremo a nuestros maestros espirituales a nuestros guías a nuestro ser superior gracias por los corazones a nuestra alma a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron en esta meditación con autosanación a los poderes luminosos de Dios que hoy bajaron para traernos un conocimiento muy muy profundo a cada uno de nosotros es como si perdón es como si nos hubieran bajado un diamante así que tómenlo con mucho 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 amor ¿sí? gracias Mauri la cela después yo la voy a subir la voy a dejar grabada este sí vi que varios entraron mientras que estábamos en la meditación los invito obviamente a que la hagan después toda completa estuvo muy muy linda y bueno es un proceso que fuimos llevando que bueno y llegó hasta hasta arriba de todo así que espero que que bueno que los haya ayudado que los ayuden mucho realmente y que vayan haciendo este proceso para experimentar cada día un poco más de luz que iluminarse tiene que ver con eso con darnos todos los días un poquito más de luz bueno gracias por acompañarme a todos los que fueron pasando por aquí a los que se quedaron a los que no a todos muchas gracias espero que realmente puedan aprovechar estas experiencias porque son potentes así que bueno espero que así las sientan les mando un gran gran abrazo y bueno nos veremos en breve con alguna otra sanación alguna otra charla o con meditación si vamos a seguir tengo que ver bien que días voy a poder pero vamos a seguir meditando van a estar todas subidas a youtube y voy a seguir haciendo autosanaciones que hace un rato que no hago pero voy a seguir porque hay algunas más que tengo que hacer y bueno obviamente para los que estén interesados en los cursos pueden consultarme si que que bueno que estamos iniciando los nuevos cursos del 2022 les mando un gran abrazo a todos y bueno que disfruten de esta noche van a dormir entre la energía de la luna llena y esta meditación hermosa van a dormir como bebitos besos Emma dejo la meditación para que ustedes la puedan hacer ya está terminada así que abrazo y bueno nos vemos seguramente la semana que viene con otra meditación o por ahí con alguna charla alguna alguna temática para intercambiar gracias gracias